Hola, bien, ¿cómo están? Aquí estamos en Rosa M. Landscape. Yo quedé súper enamorada de este lugar por la variedad de flores y plantas y árboles frutales que tiene. Así que si tú tienes ganas de darle más vida a tu terreno, a tu hogar con flores y plantas, llégase al video correcto. Estas plantas de acá están bellas y súper económicas también. También les quiero avisar que aquí aceptan pagos de tarjeta y cash para que puedan venir acá. Están abiertos siete días a la semana. Y bueno, mi gente, pues para que vean que aquí tienen todo lo que ustedes van a querer. También tienen plantas que van en la sombra, plantas que van en el sol, plantas que no necesitan mucha agua, plantas que sí necesitan mucha agua. O sea, tienen de todo. Así que si quieres decorar tu casa este verano, tienes que visitar este lugar ya mismo. Y como pueden ver, está súper, súper gigante este lugar para que ustedes puedan caminar con toda su familia, todas sus amigas, tu mamá, tu suegra, lo que sea. Y aquí son los árboles frutales que tienen, tienen de durazno, tienen de nuez y mucho más. Y bueno, mi gente, cerramos con el cafecito. Chao.